Sistema TV cuenta con el apoyo de Medicare y mucho más para ofrecer una programación de excelencia educativa. Sistema TV y Medicare y mucho más, transmiten lo bueno. Noviembre es el mes de la diabetes y en Puerto Rico cobra mayor importancia ya que cerca del 13% de la población padece esta condición que si no es controlada a tiempo puede causar serias consecuencias a la salud. Sobre esto hablamos hoy con nuestro experto, el doctor Roland Javier. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Ariel. Bueno, escuchamos mucho de la diabetes y parece que esos números siguen aumentando, ¿no? Lamentablemente sí, y no solamente eso, sino que uno de los problemas más grandes es que muchas de las personas que son diabéticos ni siquiera lo saben. Y entonces pues hay un potencial de que hay una prevalencia, como tú dijiste, de un 13%, pero puede haber muchísimas más personas que aún no sabiendo, no sintiendo quizás los síntomas al principio o no pudiéndolos discernir o echándole la culpa a otra cosa, ¿no? ¿A otra condición? A otra condición, no se chequean. Y por eso es que queremos hacer hincapié en la importancia que tiene la prevención, como siempre hablamos, y sobre todo pues es algo tan sencillo como sencillamente visitar a su médico y hacerse las pruebas indicadas. ¿Los típicos exámenes rutinarios cada seis meses o cada año para conocer cómo está la glucosa, etcétera? Sí, debiesen con un simple examen, ¿verdad? Esto de azúcar en ayunas que esté en 126 o más. Ok. Fíjate que todos los años últimamente se ha ido bajando, antes era más de 140 y ya vamos por 126 porque se quiere precisamente concientizar a las personas desde temprano por el daño tan grande que le hace la diabetes a los diferentes órganos. El problema, ¿dónde está? En la dieta que nosotros tenemos como ciudadanos, en que simplemente no nos preocupamos por nuestra salud, que consumimos mucho de una cosa y poca de otra. Mira, hay algo de dieta, hay algo de estilo de vida, pero también mucho tiene que ver genético. Nosotros los puertorriqueños somos la segunda población en el mundo detrás de unos indios que se llaman los indios pimas, en donde hay mayor incidencia de diabetes, así que nosotros estamos bien a riesgo meramente por eso. Entonces, tenemos también una dieta bien alta en carbohidratos, bien alta en azúcar y un estilo de vida bastante... Seventario. Seventario. Y entonces, pues es como que la tormenta perfecta. Volviendo a los numeritos, 126 en ayunas, tú lo confirmas con una segunda azúcar en ayunas, dos veces, 126 o más, ya usted es diabético. No es que es prediabético, no es que no lo adornen, no esté en negación, 126, dos veces en ayunas, diabético. ¿Qué pasa? Hay un grupo que están entre 110 y 125. Eso a alguna gente por ahí le llama prediabético, pero se le llama realmente impedimento o impaired glucose tolerance, o sea, que no hay tolerancia a la glucosa, y en esos pacientes se le puede hacer una pruebita de tolerancia de dos horas. Ok. Te va en ayunas, se saca la sangre, le dan una sustancia a tomar que es bien, bien dulce, ¿verdad? Y entonces le pinchan nuevamente a la media hora, a la hora y a las dos horas. Y si sale, ¿verdad?, positivo, pues entonces esa también es otra manera de hacerle el diagnóstico definitivo. Y lo otro que es bien importante es que también, si usted, sobre todo si ya usted es diabético, hay una prueba que se llama la hemoglobina glicosilada, que es la pruebita que se puede hacer más o menos cada cuatro o cinco meses, porque el azúcar en la sangre cuando está muy alta se pega a la hemoglobina. ¿Y eso? Y entonces, como la hemoglobina más o menos es una, ¿verdad?, la célula que carga el oxígeno en la sangre, pero también que se le pega a este azúcar, puede durar el eritrocito más o menos como cuatro meses, 120 días, pues una medida te da una idea de cuán alta ha podido estar el azúcar en tu sangre, no solamente en ayuran, sino todo el tiempo. Así que mayor de siete, ocho, por ahí, ya usted tiene que saber también. Lo más importante, Ariel, y la importancia de todo esto es que si se hace el diagnóstico a tiempo, usted puede salvar las retinas, su visión, puede salvar su circulación, problemas cardíacos, cardiovasculares, todos los problemas de circulación en las piernas, úlceras, problemas en los riñones. La diabetes es la causa principal, junto con la hipertensión, de fallos renal, diálisis, y es la causa principal de ceguera, también, una de las principales. Así que es bien importante hacer ese diagnóstico, y mire, vaya a su médico, hágase una prueba de laboratorio, por lo menos una vez al año, dos veces al año, y ya está. Y sobre todo si su mamá y su papá, o su abuelo y su abuela eran diabéticos, o si usted está obeso, gordito, y come mucho, está orinando mucho, tiene mucha sed, pérdida de peso aún sin hacer dieta, y siempre está con hambre, esos son síntomas de diabetes, vaya a chequearse. Bueno, gracias doctor, como siempre, aquí, llevando prevención, para que usted tenga que evitar problemas en el futuro, y todas las condiciones que le habló nuestro doctor. Ahora, continuamos con más. Sistema TV, cuenta con el apoyo de Medicare y mucho más, para ofrecer una programación de excelencia educativa. Sistema TV y Medicare y mucho más, transmiten lo bueno. Y recuerden que si desean conocer más información sobre los temas discutidos hoy, o tienen alguna sugerencia, puede escribirnos a Sistema TV Informa, aroba su agm.edu. También puede localizarnos a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Además, en nuestra página Sistema TV.com. Y hasta aquí esta edición de Sistema TV Informa, los esperamos mañana con mayor información. Soy Ariel Rivera Vásquez. Y yo soy Marbeli Jusino, que tengan todos muy buenas noches. Descanse. Gracias. 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 Gracias.